El comando de salvamento revisaba si José Alberto Carlos Beltrán, de 27 años, tenía signos vitales. Pero ya nada se podía hacer por el joven que se dirigía a trabajar a un banco. Su moto impactó con este vehículo. En la calle Antigua Guacaliente, de 5 a 9 AM, todos los carriles van en dirección a San Salvador. Quien generó el accidente fue el camión, el que estaba allá arriba, ¿verdad? Él fue el que generó todo el problema. ¿Por qué? Porque venía en sentido contrario, porque nosotros los motociclistas tenemos derecho de caminar acá hasta las 9 de la mañana. En el kilómetro 20 de la autopista Los Chorros, este otro vehículo volcó, resultando su conductor lesionado. Venía de rumbo de poliedro hacia Santa Tecla. Cuando venía una rastra también simultáneamente a la par de él, dicen. Y hizo una mala maniobra de la rastra y hizo que viniera a dar a los separadores y ahí dio vuelta. Por ocurrir en hora pico, el accidente complicó la circulación justo en este lugar hacia Santa Tecla. Por varios minutos se mantuvo así, bloqueado. Los conductores dicen que los accidentes en este sector son de todos los días. Estamos de hace media hora esperando el paso. ¿Aquí seguido ocurren accidentes? Seguido, seguido. No sé por qué, que a la alta velocidad. Muchas veces es imprudencia o la mayoría son accidentes de madrugada. Los conductores se duermen. Más adelante, en el kilómetro 24 y medio, carretera Santa Ana, cerca del Poliedro, dos motociclistas fueron embestidos por este pick-up. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.